Hola ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos Este es mi primer directo, ¿vale? Así que, por favor, paciencia Bueno, ya veo que os vais uniendo unos cuantos Mientras se va uniendo todo el mundo Me encantaría saber de dónde me estáis viendo O sea, de qué ciudad, de qué país Y así se va juntando más gente Y así me aseguro también de que me estáis escuchando ¿Me oís bien, no? ¿Alguien me puede decir si me escucháis bien, porfa? Vale, sí, alguien ha respondido Eso es que me escucháis bien ¿Qué tal? Granada, Londres, Toledo ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! Bueno, mientras os vais añadiendo Yo voy mirando lo que me vais diciendo, ¿vale? Así que si en algún momento tenéis una pregunta Yo voy a intentar leer Voy a intentar mirarme a mí misma Lo menos posible Pero esto es muy difícil, ¿vale? Sobre todo los pelos Y voy a ir respondiendo vuestras preguntas Entonces, lo primero que quería decir, ¿vale? Sobre todo es gracias Por haberme invitado a esta iniciativa Los fotógrafos que lo han organizado Que me hayan incluido Estoy súper agradecida Me parece una iniciativa fantástica Sobre todo porque muchos estamos en casa Que sí, que tenemos trabajo que hacer Nosotros no nos podemos quejar O sea, hay gente que sí que está en casa Y no sabe qué hacer Pero nosotros sí tenemos cosas que hacer Ya sea fotos por editar Textos por escribir Planear stories para el futuro Lo que sea Pero aún así se agradece Pues una iniciativa Que también nos dé un poco de alegría ¿No? Y de energías positivas La otra cosa que quiero decir Es que no olvidemos Que todo esto está surgiendo De una situación muy dura Muy complicada Muy chunga Y yo no sé Si alguien está en la situación De tener algún familiar en el hospital O de haber pasado por una pérdida Si es así le mando todo mi apoyo Y si alguien pasa por esto De cara al futuro Que desgraciadamente Muchos de nosotros podemos pasar por ahí Quiero decirles que les mando mi apoyo ¿Vale? Que estamos juntos en esto Y que solo espero que esto se acabe En cuanto antes Por favor Y podamos volver A nuestras vidas Entonces Repito Ya que os vais uniendo Voy a empezar Con el tema que nos interesa Y si os van surgiendo dudas De lo que voy hablando Me lo preguntáis ¿Vale? Entonces Me he mirado las preguntas Que me habéis hecho por Instagram Y creo que Mira Es que yo ayer O sea Esto lo he hecho De ayer para hoy Y como me he apuntado El primer día Porque soy así de masoca Pues he tenido muy poco tiempo ¿Vale? Así que veáis Que lo he hecho todo así Como a mano En plan De último minuto Me he hecho unas anotaciones Para ordenar un poco las ideas Y no irme por las ramas Pero bueno Que igual está todo un poco desorganizado Y me lío La otra cosa es que Si en algún momento Estoy hablando Mucho rato de lo mismo Y me encallo Que esto me suele pasar Me avisáis Iré en Next Y yo ya cambio de tema ¿Vale? Bueno Vamos a empezar El tema es Que yo Iba a llamar Esta ponencia O esta charla O lo que Como queráis llamarle Fotografía de embarazo De exterior ¿Vale? Al final lo he llamado Fotografía De embarazo Lifestyle Porque Bueno Creo que no es puramente De exterior Yo también hago fotos De interior Pero en las casas De las mamás Entonces todo lo que Os voy a explicar hoy Lo podéis aplicar Tanto en un espacio exterior Como en un interior En una casa En un hotel En lo que vosotros queráis ¿Vale? O yo que sé En una cafetería Igual podéis hacer unas fotos En una cafetería Entonces lo que Lo primero de todo Para mí es Definir un poco Que es este concepto De fotografía Lifestyle ¿Vale? Porque el otro día Colgué unos stories Preguntando Si la gente Consideraba que mis fotos Eran naturales O eran posadas La gran mayoría de gente Dijo que eran naturales Porque Bueno Porque aparentemente Cuando las vemos Tienen este Halo De naturalidad Y tal Pero en realidad Son fotos que están Muy posadas ¿Vale? Voy a volver a esto Más adelante Para mí La fotografía Lifestyle En este caso A lo que me refiero Es que Colocamos a los modelos A los papás A las embarazadas En un entorno Que es conocido Para nosotros En el que Podríamos estar En nuestro día a día ¿Vale? Ya sea Pues un entorno natural O lo que os digo Un entorno urbano Una casa Un lo que sea Para mí Eso es la fotografía Lifestyle Y a partir de aquí Es lo que os voy a ir explicando Si alguien tiene Una definición mejor Pues bienvenida sea Yo me la acabo de inventar ¿Vale? Pero bueno Si os sirve Pues pa'lante Lo primero que quiero decir Mira Aquí alguien dice Que hizo una sesión En una cafetería Yo no la he hecho todavía Pero es una buena idea Hola ¿Qué tal? Málaga Lo primero que quiero decir Es que Para mí Mis fotos Creo que son 100% Un reflejo De mi persona ¿Vale? De mi personalidad Y de mi forma de ser Entonces La manera en que yo tendré De hacer fotos De embarazo Lifestyle No será La forma En la que igual Lo vais a hacer vosotros ¿Vale? Lo Para mí lo más importante Es que uno identifique Qué es lo que le mueve Qué tipo de energías Le mueven Qué es lo que quiere transmitir Con sus fotos Entonces yo Creo que es importante Pasar Igual me voy un poco De las ramas con esto Pero es que realmente es así Creo que es importante Pasar por una fase De primero Autoconocimiento ¿No? Y de entender Qué es lo que Yo quiero transmitir Con todo esto Para así poder atraer El tipo de cliente Que va a vivirlo Igual que yo Entonces Yo por ejemplo Os puedo decir Que mis fotos Se definen Por algunas palabras Clave ¿Vale? La primera Para mí Es la pasión Yo quiero Que mis fotos Transmitan pasión Y no me refiero A pasión De Pasión De amor De pareja Necesariamente ¿Vale? Igual me refiero A la pasión Que tiene la mamá Por su hijo ¿Vale? Yo soy una persona Que en esta vida Lo hago todo con pasión Es decir Que cuando me leo Un libro Cuando charlo con alguien Cuando me voy a cenar A un restaurante Que me gusta ¿Vale? Ay mira Otra chica de San Cubat ¿Qué tal? Bueno Cuando hago algo Que me gusta Yo siempre le pongo pasión Y yo por ejemplo No tengo hijos Pero yo me imagino Que si pasara Por el proceso Del embarazo Que es algo muy heavy Lo viviría Con esta pasión ¿Vale? De manera Que es lo que quiero Transmitir en mis fotos Y quiero que las mamás Que lo viven igual que yo Vengan a mí A hacerse fotos conmigo Aparte de la pasión Y bueno Veréis que mis fotos Puedo combinar Fotos que Tengo a la pareja Si de una manera Más intensa Con los ojos cerrados O con toda esta nostalgia Y tal Y a la vez Puedo tener Una pareja Que se está Tronchando Y para mí Todo va junto ¿Vale? En la línea esta Que os digo De la pasión Dentro de la pasión Para mí hay una cosa Que considero Que siempre está Como de trasfondo En mis fotos ¿Vale? Porque es como yo lo vivo Esto es un reflejo De como yo enfoco Los procesos vitales Que es la nostalgia ¿Vale? Para mí Mis fotos Quieren aportar también Un poco Un tono De una cierta Nostalgia De un cierto No sé cómo deciros ¿Sabéis cómo? Cuando Yo qué sé Veis un Un cuadro De estos En la historia Del arte Que tiene mucha belleza Pero a la vez Te produce como Un impacto Así como Con un cierto Dolor Voy a decir ¿Vale? Eso es lo que yo busco Con mis fotos Y que quiero que las mamás Se vean así Cuando después Les enseño las fotos A mis clientas La gran mayoría Lloran Y eso es Esa es la emoción Que quiero provocar ¿Vale? Que cuando se vean Lloren Lloren Porque quiero Que vean transmitido Pues toda esta pasión Que yo siento Por las fotos Que estoy haciendo Y que ellas están sintiendo En esta etapa ¿Vale? Es que es verdad Es que es muy fuerte Lo que están pasando Aparte de las hormonas Y tal Si me he encontrado Trabas por el hecho De ser mujer Mira No No me he encontrado Trabas a la hora De desarrollar mi trabajo Pero Lo siento mucho Pero esto es así Sí que me he encontrado Muchos Clientes Papás Hombres Cuestionando cosas Que yo estoy segura Que si yo hubiese sido Un hombre No me hubieran cuestionado De cómo hago las cosas Sobre todo papás Que igual han tenido Algún contacto Con la fotografía O que han O que Yo que sé Que trabajan En el mundo De la imagen Cuando vienen conmigo A veces Sí que he notado Estas actitudes ¿Vale? A ver Voy a seguir Sí Si no me corta Bueno Yo voy a ir respondiendo No sé cómo se hace Esto de los directos Si se deja para el final Si se contesta en medio Si me queréis preguntar algo Lo intentaré Contestar rápido Pero seguro que al final Habrá Ronda de preguntas Vale Entonces Sigo con Mi guión así Improvisado Bueno Pues un poco Lo que os decía Quiero Sacar como Esta nostalgia Estas sensaciones Tan fuertes Que van desde En una misma sesión Puedo tener una madre Que está como Muy 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 Entregada a la sesión Y se pone a llorar Como en otra En otra Foto Se está partiendo De risa ¿Vale? Para mí todo esto Refleja Toda esta Montaña rusa ¿Vale? Porque es toda Una montaña rusa Entonces Para transmitir Todo esto Obviamente A nivel técnico Pues Hay todos Unos elementos Que me hacen Conseguir estos resultados ¿Vale? Los más importantes Uy perdón Es que me estoy Liminando Con la pantalla Del ordenador Vale Los más importantes Son A ver En fin de esto Vale ya está Perdón Sigo Los más importantes Para mí son Obviamente la luz O sea La luz Lo es Todo La luz Lo es todo O sea Te vas al mismo Escenario Con una luz Diferente Y tu foto Es otra Así que Hay que saber Dominar la luz En exteriores ¿Vale? La edición Obviamente Los colores Y luego ya Pues el estilo Que quieras darle Con la ropa La composición Y Las poses Las poses Para mí Luego Volveré al tema De las poses Porque tiene tela Para mí son muy importantes Es muy importante Respetarlas Yo soy una persona Que a pesar de que Hago una fotografía Que se ve natural Que se transmite Como natural Que es lo que busco Soy súper metódica Con mis sesiones ¿Vale? O sea Yo tengo Calculadísima Mi sesión Voy a empezar Pues con esta luz Me gusta este tipo De pose Con la otra luz Me gusta el otro tipo De pose Y las tengo Siempre como Planificadas así Mis sesiones ¿Vale? Vale Estaba por la luz Tema de luz Mucha gente Me ha preguntado Por la iluminación En mis fotos Mi iluminación Es 100% Luz natural ¿Vale? Yo tema de flashes En exterior No controlo Hay personas Que lo dominan Y os pueden ayudar Ahí Yo utilizo 100% luz natural Entonces Para mí Hay como Tres luces Esenciales Diferentes Con las que Trabajo en mis sesiones ¿Vale? En un día de sol Tengo La luz Que todavía No está tan baja O sea Una luz Que es más potente Que Es una luz Más blanca Es una luz Más brillante Y cuando el sol Todavía está Bastante arriba Nunca Nunca a las 12 del día ¿Vale? Voy a intentar Guiaros con mi luz O al menos Como yo la entiendo Como me dicen por aquí Nunca a las 12 del mediodía ¿Vale? Nunca hago fotos Ni a las 12 del mediodía Ni a las 2 Ni a las 3 ¿Vale? Entonces siempre busco Que sea al final del día Pero incluso al final del día No es lo mismo La luz del principio De la sesión Que la luz del final De la sesión ¿Vale? Entonces yo cuando empiezo Mi sesión Siempre tengo la luz Un poco más alta Obviamente Y la luz Esta anaranjada Me dura muy poquito Me dura igual Los últimos 15 minutos De sesión O los últimos 20 Entonces Siempre que Que empiezo Con esta luz Más alta Os voy a Os voy a enseñar Voy a girar la pantalla Un momento ¿Vale? Porque os voy a enseñar Un poco Un truquillo Que yo uso Para que no Sea demasiado Porque cuando me entra Directamente por la cámara Hace como esta neblina Que hace que no se vea Muy bien definida La foto ¿Vale? Entonces Os voy a enseñar Dame un segundito Este truquito Que yo uso Sobre todo En espacios Que tienen Si podéis contar Con árboles Si podéis contar Con algo Que os pueden pedir Un poquito La entrada de luz Esto os irá muy bien Para estas horas Más De luz más alta ¿Vale? Un segundín Vale Giro la pantalla ¿Eh? Vale Aquí me Bueno Aquí la luz No estaba tan alta Entonces No vais a ver Que quede mal Pero vais a ver La diferencia ¿Vale? ¿Veis la diferencia? En una mentra Así como el halo De luz ¿Vale? La pose es la misma Y estoy prácticamente En el mismo ángulo Pero solo Desplazándome 5 centímetros Hacia la izquierda Consigo una luz Completamente Diferente ¿Vale? Y eso es porque A la hora de hacer La foto En esta Prácticamente nada Me estaba impidiendo La entrada De la luz del sol Que lo tenía Un poco aquí A la derecha La luz del sol Venía por aquí ¿Vale? Siempre contra luz ¿Eh? Esto no lo he dicho Pero siempre contra luz ¿Vale? Y en cambio aquí La luz me sigue veniendo Por aquí Pero justo Lo pillé de manera Que un árbol Me tapara La entrada de luz ¿Vale? Cuando hay más luz Se nota más Y es un recurso Muy útil Jugar a usar Pues eso Los árboles que tengáis O yo que sé Si hay algo Que os puede impedir La entrada de luz Un poco Para que no os quede Como toda la imagen Así con esta neblina Blanca Que hace ¿Sabéis? Como con este filtro Blanco Que hace encima De la foto ¿Vale? Cuando ya se va Poniendo el sol Es cuando tenemos La hora mágica ¿Vale? La hora dorada Que se dice Y podemos conseguir Esta luz Tan impactante Como la del cuadro Que tengo aquí Que es la luz De la puesta del sol ¿No se ve La segunda foto? ¿Lo habéis visto? Lo voy a volver a poner ¿Eh? Vale Aquí es Sin nada Que filtre La entrada de luz Y aquí filtrando La entrada de luz Usando un árbol Que me tapara ¿Vale? Pim Pim Uy Le he abierto un photoshop Bueno da igual Eh Sigo Vale No uso reflectores He visto Alguien que me lo ha preguntado ¿Vale? Sí Exacto Son fotos O sea Las fotos son prácticamente iguales Igual al estar viendo Con el móvil No veis mucho la diferencia Pero Sí que sobre todo A nivel de nitidez Se ve Se ve mucho No uso reflectores Yo expongo Yo subexpongo Bastante la escena ¿Vale? Para poder luego Recuperar los blancos Que no se me queme Y Y bueno La verdad es que yo Trabajo de una manera Bastante intuitiva No tengo unos parámetros Fijos que ahora mismo Os pueda decir Obviamente sí que Pues el diafragma A 2.2 O así Para hacer el bokeh Y tal Pero aparte de eso Trabajo de manera Bastante Intuitiva ¿Vale? Sí Solo uso luz natural Ni reflectores Ni nada de nada Aquí han comentado también Que eso es verdad Que cuando tenemos La luz así baja Que nos puede estar molestando Algo que ayuda muchísimo Es Disparar un poco en picado Estas fotos Que yo os he estado enseñando Y la gran mayoría De mis fotos Aunque no lo parezca Yo las disparo Un poco en picado ¿Vale? No tomo medición de luz Intuitivo todo ¿Vale? Entonces Yo uso Canon Tengo Canon Y para mis fotos exteriores Siempre utilizo el 50 De Sigma ¿Vale? El 51.4 Entonces Lo que decía Mis fotos siempre son Un poco picadas Yo soy muy bajita Entonces yo siempre llevo Conmigo Una escalerita ¿Vale? Si alguien me ha visto A veces lo cuelgo En el detrás de las escenas Que siempre ando subida En una escalera Y si ando subida En una escalera Porque me lo he dejado Muchas veces Disparo O sea Miro la escena Por la pantalla Y disparo así Completamente ¿Vale? Sí Subexpongo bastante Porque luego me es más fácil Recuperar los blancos ¿Vale? Cuando las pongo Luego en el ordenador Generalmente Las veo Subexpuestas A mí me funciona No sé si es la forma Correcta de hacerlo Pero bueno Utilizo la 5D Mark III ¿Vale? Al superexponer No te va a salir Ruido Porque la ISO Está 100 ¿Vale? Entonces Para las personas bajitas Una escalerita Os irá muy bien Si Una foto de la escalera Pues no tengo Alguna debo tener O un taburete O lo que sea ¿Vale? Yo me compré Una escalerita De estas En el corte inglés Y hasta O te subes a una piedra O no sé O te pones en un campo En bajada Eso también Es muy útil Cuando yo tengo una pareja Es que a veces me ha pasado De ir a la sesión De ese día No llevo la escalera Y digo Bueno No pasa nada Y cuando llevo Vengo una pareja Que son súper altos Los dos ¿Vale? Y entonces Te quedas como Mierda mierda ¿Qué hago? Y entonces Busco un sitio Un campo Un algo Que tenga una inclinación Para ellos Ponerlos debajo O sea Abajo Y yo ponerme Un poco más arriba ¿Vale? Y Y entonces Voy haciendo con esto Es verdad Que me estoy Esto que me estáis diciendo Me lo estoy encontrando Con el tema De la nitidez Es algo En el que estoy Bueno Estoy Con las manos En ello Porque realmente Me estoy encontrando Con este problema Yo no estoy Súper contenta Con la nitidez Con el 35 de Sigma No estoy contenta Con la nitidez Tampoco Yo no sé Si estoy haciendo algo mal Sí El Sigma Pro Art Pero bueno Yo os voy mirando Las preguntas que hacéis Pero voy a ir siguiendo Con mi tema ¿Vale? Porque si no No avanzaremos Entonces Hablando de Un poco la El ambiente Que queréis crear Para ofrecer A vuestros clientes Y que reflejen Un poco Vuestra personalidad Digamos que Hay como dos estilos Definidos En los que os podéis Amparar ¿Vale? Que en inglés Os lo voy a decir en inglés Porque así es como lo llaman Uno sería Light and Airy Que sería como Iluminado Y aireado ¿Vale? Y el otro estilo sería Dark and Moody Que sería como Oscuro Y con carácter Estos son como Dos estilos que existen Ahora mismo En la fotografía Sobre todo De bodas ¿Vale? Y vosotros podéis ver Un poco Que os sentís Más identificados Para traerlo Un poco A vuestro terreno El tipo de fotografía Que yo hago Esto os lo voy a contar Porque cuando yo empecé Fotografía de embarazo No me acababa De gustar Yo empecé Un poco Con lo que me pedían Las clientas ¿Vale? Entonces Yo me iba a un campo Con las florecillas Las ponía allí Con la barriga al aire Le decía al papá Ponte con ellos Miradme Pim pam pum Y no me gustaban Las fotos que me salían O sea De verdad O sea Yo hacía esas fotos Y decía Yo como clienta No me las haría Es que no me siento Identificada ¿Vale? Y en cambio Veía fotos de boda Veía fotos de pareja Que me encantaban O sea Realmente me flipaban Las fotos de boda Veía unos trabajos increíbles Y Me llamo Irene Nunu ¿Vale? Pero se escribe No 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 os preocupéis Os pondré también En mi Instagram Y todo Para que me podáis seguir Entonces ¿Por dónde iba? Yo veía las fotos estas De boda Que me encantaban ¿Vale? Lo que pasa Que yo no me quería pasar A hacer bodas Porque me parece una locura O sea Los que hacéis bodas Os hago la ola De verdad Porque Yo No me siento capaz He hecho bodas He estado en bodas Y luego Sí Salen fotos que me gustan Pero es que Yo sufro Una ansiedad Horrible Solo de pensar De estar en una boda ¿Vale? Con toda esa gente Con la presión De que Y si te pasa algo ¿Sabes? Yo siempre me pregunto Y yo soy muy catastrófica ¿Vale? Pero ¿Y si estás ahí A punto de hacer La foto Yo que sé Te da un Cólico de riñón ¿Sabes? O yo que sé Un apendicitis O vomitas O O te mareas No lo sé Es que te pueden pasar Mil cosas ¿Vale? Entonces yo Yo solo por la ansiedad De esto No me metería en una boda O sea Es que ni loca ¿Vale? Entonces los que hacéis bodas Os hago la ola Porque es que además Pienso Si tú ahí te da un chungo O te pasa algo O le pasa algo a tu madre La persona Que se está casando Solo está pensando En su boda ¿Sabes? La responsabilidad es tuya De que no tienen fotos Entonces yo No lo puedo entender ¿Vale? O sea Lo vivo fatal Así que Como me gustaba mucho Ese estilo Y yo lo que quería Era hacer embarazos Lo que decidí Es traer el estilo De bodas Al embarazo ¿Vale? Mira A una chica Le dio un ataque De gota En una boda Por favor ¿Veis como estas cosas pasan? Una vez hice una boda Con una persona Yo iba de segunda Y me dijo Que una vez había tenido Un cólico de riñón O sea No me lo estoy inventando Estas cosas pasan Entonces Entonces Eso Quise traer El estilo de bodas Que tanto me gustaba Al embarazo Y bueno Y ahí sí que empecé A sentirme más cómoda Empecé realmente A disfrutar De las fotos Que estaba haciendo Y entonces había Un pequeño Handicap Un pequeño Tema Tener en cuenta Que es que hay Una barriga Ahí en medio Que hay que tener En consideración ¿Vale? Hay que incorporar Esa barriga En la foto Y que no quede raro Porque Es una bola O sea Al final es una bola Ahí en medio Queda raro Depende de cómo ¿Vale? Y aquí es donde Al principio también Me costaba mucho Integrar lo que se viera De manera natural Y lo que me pasaba Es que cuando les decía A la pareja Bueno Poneros vosotros Dos como queráis Tal como os pondríais Os dejo vuestras anchas Igual esto en parejas Que no hay una barriga De por medio Funciona de puta madre Uy perdón Yo digo muchos tacos ¿Vale? Igual en una pareja Que no hay barriga Funciona bien Pero con una barriga No funciona bien ¿Vale? Porque es que Tú les dices Que se pongan como quieran Y siempre es como ¿Vale? Hacen como así Y Esto Seguro que muchos De vosotros En vuestros porfolios Si hacéis fotos De embarazo de exterior O no de exterior Da igual Seguro Es que ¿Qué es lo que hace un padre Cuando le dices Que se ponga con su pareja? Es que siempre Todos hacen lo mismo ¿Vale? Si tú no le dices nada Tú le dices al padre Ponte con ella ¿Vale? Todos hacen esto Os lo voy a reproducir Porque es que veréis Hacer la prueba Veréis que en las sesiones Todos hacen esto Bueno Voy vestida de andar por casa Os aviso Me voy a levantar Pues cuando tú le dices A un padre Que se ponga Con su pareja embarazada Siempre hace esto Se pone detrás Y hace así ¿Vale? Y se pone así ¿Sí o no? ¿A que sí? Entonces Yo esto Lo veo muy raro Porque está el padre Como así Que no llega Que quiere sacar las manos Por un lado Y por el otro Que la quiere abrazar Y que quiere como Incorporar la barriga Dentro de ese abrazo No lo sé ¿Vale? Pero a mí no me gusta nada Entonces yo cuando Viene un padre Y se tiene que poner la foto Yo siempre empiezo diciendo Ponte con ella O le digo Ponte detrás de ella Pero no te pongas Como te ibas a poner ¿Vale? Porque tú Entonces todos hacen un Ah, vale Y ya se cortan Porque se iba a poner así Todos Es que no falla ¿Vale? Y aquí A ver si me dejo Algo así importante Vale Y aquí ya salto Al tema de las poses Que es un tema Que a mí me encanta Que Tenemos que hablar De esto Chicos Y chicas ¿Vale? ¿Qué pasa Con las fotos de posado? ¿Por qué la gente Le tiene tanto miedo? ¿No sabéis La cantidad de clientes Que me entran Por la puerta Diciendo Venimos contigo Porque Estamos huyendo De las fotos de posado Y yo cuando entran Y me dicen esto Yo les digo Pues yo Mis fotos son posadas Que lo sepáis ¿Vale? O sea Ya les digo esto Porque no quiero Que vengan engañados Entonces Lo que Lo que veo Es que vienen con O sea Vienen con mucho miedo Y leo En muchas webs De fotógrafos Que ponen Muchos La frase esta de Hago fotos Sin posados Sin posados Que me parece fantástico Cada uno hace las fotos Como sienta Y como le parezca Bien Lo único que digo Es que Las fotos Sin posadas También Pero las fotos Con posado También ¿Vale? Entonces no hay que Tener miedo O no hay que Pensar Que porque son posadas Son falsas Es que no es Equivalente ¿Vale? O sea No No es lo mismo Entonces Cuando Sí Se quedarán grabados Pero Os aviso Pequeño inciso ¿Vale? Voy a cortar A las Cinco Cincuenta y cinco Porque a la hora Si no corto No se queda grabado O sea No lo podré colgar Y si todavía no he terminado Abriré otra vez ¿Vale? O sea Hay cincuenta y cinco Corto Y si no he terminado Vuelvo a abrir Y seguimos Bueno Vale Entonces Eso Me viene mucha gente Con miedo A las poses Y mucha gente Que entra por la puerta Diciendo Hemos venido contigo Porque No queremos fotos de posado Y digo Pues os estáis equivocando Porque mis fotos son Completamente posadas ¿Vale? Les explico cómo funciona Les explico cómo entiendo yo El tema de los posados Y Si veo Que están de acuerdo conmigo Pues para adelante Si es algo que no les gusta Pues se pueden marchar Y no pasa nada Nunca nadie se ha marchado A esta fecha de hoy Entonces Vamos a hablar De eso En mis fotos Todo está posado ¿Vale? Todo Casi todo Obviamente siempre dejo Un espacio A la improvisación Y a la naturalidad A que ellos se expresen De la manera En que quieran ¿Vale? Y Y es un poco Una combinación de todo Pero siempre parto De una pose Una pose Que la establezco yo Entonces A ver Dejadme un poco Que me estructuro mentalmente Para deciros esto Bueno En mis sesiones Siempre hago fotos De la mamá sola Y de la pareja ¿Vale? En las En las fotos De la mamá sola Un troque Que os voy a dar ¿Vale? Siempre que la Tengo como tres maneras De poner a la mamá He hecho un dibujo Que os lo voy a enseñar Que es una mierda Pero bueno ¿Veis? Entonces No se entiende nada Pero os lo voy a explicar La mamá la puede tener Frontal En 45 grados O lateral ¿Vale? Y esto es lo que uso Con la mamá Para que me dé variedad A la galería Frontal 45 grados Lateral Entonces Yo lo que Es que soy muy metódica De verdad Entonces lo que hago Es Coger Con cada vestido Porque en mis Sesiones Las mamás usan Tres vestuarios Distintos Y hago esto Frontal 45 grados Lateral ¿Vale? Luego Mi dibujo Si hay hijos Los incluye Sí Pero esto ya es otro tema Porque ya nos iríamos Al tema de familias Incluye a los hijos Pero hoy no me va a dar Para hablar tanto Hoy voy a hablar De las parejas Vale Frontal 45 grados Lateral Lo hago con todas Ahora os enseñaré Algunos ejemplos Y luego está El tema de las manos ¿Vale? Dos opciones Una Mano arriba Mano abajo ¿Vale? Mano arriba Me voy a poner yo ¿Eh? Mano arriba Mano abajo O las dos manos abajo ¿Vale? Cuando yo tengo La mamá Que me da de este lado Yo siempre le digo Que el brazo Que está tocando a mí O sea Que se dirige hacia mí Lo tenga abajo Y la mano encima Los codos siempre pegados Al cuerpo ¿Vale? Y otra cosa Que hay que tener en cuenta Es que no le salga papada Porque cuando se miran A la barriga Muchas veces Que a mí también me pasará Pues tú miras así Y te sale la papada ¿Vale? Entonces nadie se quiere ver Con papada En sus fotos De embarazo Entonces eso Hay que tenerlo en cuenta Tú le puedes decir A la mamá Mírate la barriga Si ves que no queda bien Porque le sale la papada No le digas Te sale la papada Intenta otra técnica Pero no le hagas fotos De esta manera ¿Vale? Hay truquillos Entonces Para que parezca Que se está mirando A la barriga Y no le salga la papada Mirad Yo os explico Cuando Si yo tengo una mamá así Y le digo que se mira la barriga Y hace así Y le sale la papada Lo que le digo Es que gira la cara Y mira el suelo ¿Vale? Así Entonces De esta manera Esperad Mientras voy hablando Voy a ver si tengo alguna foto De ejemplo Porque así Lo veis Y es como más Visual Eso Hay fotos En que parece Que se está mirando A la barriga Pero no se está mirando A la barriga O que te transmite La misma sensación Como si se la estuviera mirando Entonces a veces No hace falta Que se la mire ¿Vale? Ya sé que tiene la barriga allí Y tal Y que sí Que es muy bonito A ver Que cuando veáis una foto Con esta pose En mi Instagram No significa que la mamá Tuviera papada Necesariamente ¿Vale? Pero Para que lo sepáis A ver Estoy buscando una Bueno Pues ahora no encuentro ninguna Con esa pose ¿Vale? Vale Mirad Aquí tengo una Ahora no os voy a decir Si tenía una papada No lo sé Todas tenemos No pasa nada Y más el embarazo Que la gente se hincha Pero Esta pose La uso mucho Me gusta La veo muy bonita Pero si os fijáis La línea de los ojos Va hacia el suelo No va hacia la barriga En cambio Cuando tú ves la foto No estarás pensando Yo que sé Uy Es que va a decir No tengo ninguna Mirándome a la barriga No Porque la sensación Que te transmite Es la misma Es igual de De tierna ¿Vale? ¿Qué hago para romper el hielo? Bueno Perdón Es que estoy leyendo Si tenía No lo sé Si tenía papada Todas tenemos ¿Vale? Yo también tengo Yo si hago fotos Mirando para abajo Pues me sale también Esta foto Esta pose La incluyo En todas las sesiones ¿Vale? Este Tenga una papada Da igual Vale No sé por dónde iba ¿Qué os iba a decir? Ya no me acuerdo No me acuerdo Bueno Da igual ¿Qué hago para romper el hielo? Eso El tema es Que Para mí Yo creo que Depende de cómo Tú te enfocas Con tus clientes Yo sé que Cuando entra un cliente Por la puerta Soy Lo único que me sale Serio misma Y tratarla Como una amiga O los trato Como unos amigos En el sentido De que Quiero que Yo quiero ser Lo más natural posible Sí Lo voy a enseñar otra vez Que dicen que se quedó colgado ¿Vale? La mamá No se está mirando A la barriga ¿Vale? Ese Ese es el truquillo Está mirando Le hago girar la cara Hacia mí Le hago mirar al suelo ¿Vale? Vale Ese es luz natural 100% Tenía una ventana Justo delante Vale Entonces Ah, vale Vamos a ir a lo de romper el hielo Más tarde Sigo con las poses Perdón Que me voy Ayudadme Porque lo estáis haciendo muy bien Ayudándome A llevar el hilo conductor Vale Eso Pues frontal 45 grados y lateral Cambio de manos Y miradas ¿Vale? Las miradas son súper importantes Nunca mirando a cámara O sea Yo realmente tengo cero fotos Mirando a cámara Mis fotos son Mirando a la barriga Mirando al suelo Mirando O sea Si yo me pongo así Girando la cara hacia atrás Y girando la cara hacia atrás Mirando al suelo ¿Vale? Es un poco todo esto Perdón Estoy leyendo No me da tiempo de leeros a todos Pensaba que me daría tiempo No me da Bueno Haremos lo que podamos Luego Vamos a hablar de las cosas Una vez incorporamos la pareja Que para mí Ahí es donde está El kit de la cuestión Para que se vea natural ¿Vale? Es difícil Que se vea natural Pasa muchas veces Que posamos a los clientes Y se ve falso Entonces hay que preguntarse ¿Por qué? Pues se ve falso Porque igual Estás haciendo cosas Que tú no harías En tu día a día Lo más probable Es que si esta pareja En un momento dado En su intimidad Están en contacto Pues no estén las manos Del papá Siempre en la barriga ¿No? Porque a veces nos pensamos Que como es una sesión De embarazo Nos tenemos que enfocar Todo a la barriga Y no es así O sea Puede haber Un contacto entre ellos En que la barriga Pues simplemente Este allí Y no tengamos Que centrarlo todo Y ponerle las manos Y besar la barriga Y escuchar la barriga Y mira La barriga La barriga está ahí Y ya está No pasa nada Vamos a plantearlo En algunas sí que Le vamos a dar más importancia Y ya está Y en otras no Entonces como De manera natural El padre no está siempre ahí Con las manos en la barriga Pues cuando los pongamos ellos juntos No le vamos a poner Todas las manos en la barriga La gran mayoría de veces Cuando el padre Lo incorporo en escena Y quiero que haya Un contacto con la barriga Pongo una de las dos manos Del padre ¿Vale? Voy a poner Fotos de ejemplo Un momento Tu 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 Pues pongo que haya Una de las dos manos Del padre en la barriga O ninguna Porque no tiene por qué Estar tocándole la barriga Puede ser Que el padre Este como aquí Agarrándola de la cara ¿Vale? Y ahí sí que lo que pido Es que las mamás Se pongan ellas Las manos en la barriga Si Para que marque bien La barriga Para que marque Los vestidos estos que llevan Que son así Más holgados Pues que se marque bien ¿Vale? Como aquí Que se está marcando La barriga Os voy Os voy diciendo poses Y os voy mostrando Fotos de ejemplo Estoy mirando en mi web Que no os creáis Que estoy buscando mucho Porque si no Me voy a volver loca Vale Otra Que tenemos De la parejita Cero manos Del papa en la barriga ¿Vale? Se hace mucho más natural Obviamente Si que queremos alguna Que estén Mirando a la barriga Los dos O que estén Como incluyendo Este tema Tal En escena Entonces Alguna mano Así disimulada Sin querer O alguna mano Mira es que Bueno Os estaba enseñando esta Porque la mano Está en la barriga Pero técnicamente Ni siquiera Se están dando la mano ¿Vale? Entonces Pensad vosotros En vuestras sesiones Si realmente Cuando incorporáis Al padre Lo estáis centrando Mucho en la barriga Porque esto suele pasar El vestuario Hablaré ahora ¿Vale? Dadme un segundín Porque es un tema Al que voy a pasar Y si Lo pongo yo La gran mayoría De veces Mira Os enseño una Que esta sí Que está La mano del padre En la barriga Este es mi hermano ¿Vale? Este es mi hermano Y esta es mi cuñada Que va a parir Dentro de poco Y el tema Es que no sé Si le voy a poder Hacer fotos al bebé Lo cual Me apena muchísimo ¿Vale? Espero por favor Que cuando nazca Y pasen los 14 días Que todavía le pueda Hacer fotos Y me pueda desplazar O ellos se puedan desplazar Las manos del padre Están en la barriga La mano Perdón La mano del padre Tratarlas como parejas No tanto centrándonos En el bebé Es lo que dice aquí Adrián Adrián Perdón Voy a decir Adrián Es lo que dice Adrián Tratarlos como parejas Y un poco jugar con eso Entonces Otra cosa Que para mí Es esencial Para que se Transmita ese vínculo Y esta pasión Que yo Intento buscar Es que las caras Estén siempre bien cerquita ¿Vale? Yo tengo algunas fotos Que los pongo así mirándose Y luego cuando estoy Haciendo la misma foto Les digo Poneros que la cara Casi os toque ¿Vale? O sea Como que A veces igual se ponen bizcos Pues si se ponen bizcos Y están incómodos Les dices Cerrar los ojos Y ya está ¿Vale? Cuando tienen las caras Bien cerquita O a veces les digo Mira Os vais a dar un beso Pero justo antes de dar el beso Os paráis Y sonreís allí ¿Vale? Pues esto Tienen la cara Bien 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 cerquita Que se están a punto de tocar Pero no se tocan Y allí les sale una sonrisa O allí el padre Le hace una broma Porque siempre Para mitigar esta Tensión De esta situación extraña Los padres siempre hacen bromas ¿Vale? Como para relajar un poco el ambiente Yo también hago bromas Pero ellos sobre todo Para relajar a su pareja Y allí pues se ríen Y eso es lo que me gusta captar ¿Vale? Dos mamás De embarazo No me han venido nunca Me han venido para recién nacido Eso sí Vale Sigo Con temas de pareja ¿Qué os puedo decir? Otra cosa que hago hacer Siempre, siempre A mis clientes A ver, perdón Estoy pasando fotos Vale, siguiendo Perdón Antes de seguir con lo que iba a decir Con el tema de las miradas ¿Vale? Con el tema de las miradas En pareja Prácticamente siempre Les digo Que se miren Entre ellos O que miren Para abajo Exacto Las parejas Les cambia la cara Cuando 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 se miran Entre ellos Cuando se miren Entre ellos Me da siempre Unas fotos muy bonitas Sonríen Les sale de dentro ¿Vale? Rara vez Bueno, rara vez No Nunca les digo Que miren a cámara Y así pues Me sale este vínculo Que ellos tienen Que a veces Se hacen tonterías O a veces Son más seriotes Da igual ¿Vale? Pero me sale Lo que Me salen las fotos De lo que son ellos Verdaderamente Por ejemplo A mí me gustan mucho Las fotos también En que están serios Porque a veces Vienen las mamás Y se ponen ahí a sonreír Y al cabo de tres fotos Te dicen Ya no aguanto más la sonrisa Y es como Mujer Para Es que No puedes mantener La sonrisa Hola Zoe No puedes mantener La sonrisa Durante una hora entera O sea Se te van a quedar Los músculos De la cara Sin tensión Que vas a tener Agujetas ¿Vale? Entonces A mí me gustan Las fotos Donde salen Serias las mamás Serios los papás Si es una pareja Más seria Que también hay Hay de todo Pues busco Un tipo de foto En que Que sea como Más poética Que sea como Más Romántica ¿Vale? Que ellos estén Estén serios Y eso me encanta También Si son de la misma altura No me suele Representar mucho problema He tenido parejas Que hay mucha diferencia De altura Y eso es un poco complicado ¿Vale? Pasaré a tema de edición Más adelante ¿Vale? Hola a los que se están Incorporando Pasaré al tema de edición Un poco más adelante Voy a seguir con lo de las poses Por favor Que no se me olvide Cortar Hay 55 Por favor Que si no Esto no se va a quedar colgado Nunca me han pedido Una foto mirando a la cámara Nunca Ni se han puesto ellos O sea Realmente se entregan 100% Y nunca me he encontrado Problemas con eso O sea Yo creo que vienen Con toda la confianza De dejarme hacer Lo que yo quiera Alguien me ha preguntado Antes En una de las preguntas Que se ponían Los stories Que Que hacía Cuando una mamá Quería lo típico Y no algo más alternativo Bueno La verdad es que No me pasa Prácticamente nunca Que alguien quiera Lo típico O no sé Que se considera lo típico Sino que vienen 100% Entregadas A hacer las fotos Que yo hago Si que me ha pasado Que tenga una mamá Que me trae Yo que sé Pues un peluchito O que me trae Unos zapatitos de bebé Que igual yo en mi sesión No usaría Pero como es importante Para ella Pues yo lo voy a incorporar ¿Vale? Porque Al final Estoy haciendo las fotos Para mi cliente O también En algún momento Pues que El papá se ha puesto Y le quería hacer Un beso En la barriga ¿Vale? Yo esto En mis fotos No lo incorporo No lo enseño Pero si el papá Le hace ilusión Hacerse esta foto Yo se la voy a hacer Para que Para que la pueda Tener ¿Vale? Nunca me piden Más disparos Yo les digo Cuando empieza Y cuando termina No Nunca me piden Más De lo que yo Les digo ¿Vale? Estoy mirando Vuestras preguntas ¿Eh? Son muchas Al final Os las responderé Todas las que pueda Luego haremos Ronda de preguntas Y vais a tener Que repetirlo ¿Eh? Vale Entonces Con el tema De romper el hielo Y de que se sientan Cómodos en la pose Esto es Y va a ser Siempre así ¿Vale? Al principio De la sesión Siempre Serán las peores Fotos Y al final Siempre serán Las mejores Por dos razones Una Porque al principio De la sesión Están más cohibidos Al final Ya se han soltado La melena Ya están ahí En plan ¿Sabes? En plan Actores de Hollywood No sé qué Y se ponen Y tú ya has dejado De disparar Y ellos todavía Siguen posando ¿Vale? Y eso Es muy bueno Que se lo crean Que sigan posando Que estén ahí entregados Es cuando salen Las mejores fotos Que siempre Eso Son al final Cuando llevamos Llevamos un rato Y la otra cosa Es por el tema De la luz Mi luz favorita Es la luz Del final del día La última Última Últimísima Y las mejores fotos Las que suelo colgar En Instagram Son las que me suelen salir En los últimos 15 minutos De sesión ¿Vale? Eh... Tum, tum, tum Creo que no me dejo Ah, bueno Entonces, sí Un poco lo que decía Para mí es muy importante Que ellos se sientan En confianza ¿Vale? Que se sientan Que yo soy una persona Natural Que no... Quiero decir Que no tengo un posado serio A la hora de hacer mi sesión Que digo las cosas tal cual Que como me habéis visto Suelto tacos Y lo hago sin querer Intento no hacerlo Con mis clientes ¿Vale? Eh... Pero bueno A veces se me escapa No, a veces Yo qué sé A veces vienen personas a la sesión Que yo los veo Y pienso Pues podría ser No sé Podría ser amigos míos ¿Vale? Por edad O por manera de ser O por lo que sea Y entonces pues tratarlos Un poco en esta línea Hay que también Pues tener ojo A veces te vendrá gente Que no Pues que no puedes tratar así Pero aún así Tienes que Eh... Que captar Que captar un poco Cómo vienen Cuál es su... Cuál es su aura Cuál es su preocupación Cuál es... No sé Para mí es muy 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 importante Aparte de saber hacer fotos Y hacerlo bien y todo Creo que tenemos que tener Toda una sensibilidad extra Para captar todas esas cosas Que no se dicen O que no están Explícitas ¿Vale? Eh... Como... Que... Cómo se relaciona esta persona conmigo Qué espera de mí O qué espera de estas fotos O si viene más... Con... Más tirantes O si viene más dispuesta O tal Esto me ha pasado muchas veces Sí, tengo estudio físico Donde hago fotos de recién nacido Todo lo que es un embarazo Es exterior ¿Vale? Entonces me ha pasado Muchas veces Que me viene la pareja O me viene la mamá sola Porque yo hago una... Esto... Esto es importante también ¿Vale? Para crear este clima de confianza Quedan siete minutos Gracias Para crear este clima de confianza Yo hago una pre-consulta Ellos vienen a mi estudio ¿Vale? Aquí nos conocemos Y que con esto os voy a responder Una pregunta que me estáis haciendo mucho Se prueban los vestidos que yo tengo Porque los vestidos los pongo yo La gran mayoría de veces ¿Vale? Yo tengo un vestuario Que pongo a disposición de las mamás Ahora bien Esto tiene ventajas Y tiene inconvenientes La ventaja es que yo controlo El tipo de vestido que se usa De manera que Sigue con la estética De mis fotos Y sé que va acorde Con lo que yo busco El inconveniente Es que al final repites mucho Porque claro Hago muchas sesiones Entonces no puedo estar cambiando No puedo estar comprando vestidos nuevos Porque es una ruina ¿No? También hay vestidos Que por ejemplo Hay un vestido que habéis repetido mucho En mis sesiones Que a las mamás les encanta Y no les culpo Porque es muy bonito Vale Quedan 10 minutos Quedan 5 minutos Perdón Para dar Eso Que hay un vestido Que veis mucho En mis sesiones Y a veces No es porque yo lo quiera usar mucho Es que las mamás lo ven Y lo quieren usar Porque les encanta Y a veces vienen Pues eso Porque les apetece llevar ese vestido Y tener esa misma foto Que tú has hecho Con otra persona Pero con ellas En la foto Entonces Eso Para tu porfolio Puede significar Desgraciadamente Que tengas menos variedad Que tus fotos sean Como más iguales Entre ellas Y ahí Es donde yo intento Animar a las mamás Ya que en mis sesiones Uso 3 vestuarios Intento animar a las mamás Que elijan vestidos míos Pero que algún Cambio de ropa Lo lleven ellas ¿Vale? Cada vez son más las mamás Que me preguntan Y se lo quieren mirar Por su parte Pero me preguntan Como guías de estilismo Y un poco mi opinión Entonces Tema de vestuario ¿Dónde compro los vestidos? Que esto es algo Paro ya y guardo Pepa Vale Pues voy a parar Y voy a guardar ¿Vale? Dadme un minuto Y seguimos con el tema Vale Hasta ahora ¿Estáis por ahí? Hola Sí que estáis ¿No? Vale Gracias Jessica Vale No sé No sé por dónde iba Por dónde iba chicos Ah sí Estaba diciendo Que cada vez animo más A las mamás A que se miren Pues ropa Para Para Traer a la sesión Siguiendo el estilo Que yo uso Ah Y que dónde compro los vestidos Vale El tema es que yo no busco Vestidos embarazada ¿Vale? Busco vestidos en tiendas Normales Que pueda usar para embarazo Entonces Algunas tiendas donde compro Es en ASOS ¿Vale? ASOS Conocéis ASOS Tiendas online Forever 21 Compro vestidos Zara El corte inglés Lo voy a repetir Amalia Gracias Sí, sí Esperamos Lo voy a ir repitiendo ¿Vale? Voy a poneros Nombres de tiendas Pero de verdad Es que son tiendas De ropa normales Y corrientes Allí donde yo veo Un vestido Que me gusta Lo compro A veces voy Por los pueblitos De playa Los vestidos Playeros Van muy bien Para 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 Las embarazadas Porque son así Elásticos O muchos tienen La goma debajo Del pecho Lo importante Es que tengan La goma debajo Del pecho ¿Vale? No tengo No tengo De todas las tallas Tengo una sola talla Lo que suelo hacer es Comprar Un vestido más grande Una talla un poco más grande Tengo alguno De talla grande Por si alguien Lo necesita Y para las chicas Bueno Primero que intento Buscar siempre Vestidos elásticos ¿Vale? Para Eso Para que me vayan bien Para Casi todas las mamás Que se puedan adaptar Si no es así Lo que os digo Busco Cojo una talla Un poquito más grande Y Con pinzas Es decir Si una chica Le va un poco grande Por aquí Le sobra por ahí El tirante Tal Todas las mamás Muchas Por la parte de atrás Están llenas de pinzas ¿Vale? Aunque no se ve en la foto Y luego tener cuidado Que no salga en la foto Porque a veces me ha pasado De tener que estar Eliminando foto por foto La pinzita Que me olvidé ¿Vale? Y que no me acordé De que estaba ahí Y entonces Me sale la foto Lo adapto con pinzas Para un poco Adaptarlo a todas las tallas Claro que tengo vestidos De diferentes tallas Que si te viene una mamá Más pequeñita O si te viene una mamá Más alta O si te viene una mamá De una talla más grande Pues no todos Los pueden llevar Todo el mundo Pero creo que tengo Oferta un poco Para todo el mundo ¿Vale? Eso sí Si L XL Depende del modelo Depende del modelo Hay algunos vestidos Que por mucho que O sea Hay vestidos que compras Una XL Y realmente es muy grande Y hay otros Que por mucho que compren La XL Seguís en una minucia Sinceramente Lo hago a ojo Y luego que sea Lo que Dios quiera Luego se vienen Y se lo prueban Creo que tengo opciones Un poco para todo el mundo Y Y eso Las animo a que traigan Sus propios vestidos También Que miren en tiendas Porque a veces es algo Que creo que también Es importante Que hace ilusión Que sea parte del proceso Obviamente No es un vestido de boda Pero igual también Te hace ilusión De Ay Me voy a Me voy a Sí, ya corté Ya corté Igual les hace ilusión Pues eso Me voy a De compras Para mis vestidos De la sesión ¿No? Y Y yo que sé Pues es un Es una parte del proceso Que les hace ilusión Que les hace ilusión Pues tener este vestido Nuevo para la sesión O verse Yo que sé Verse bonita Con un vestido Diferente Tal Y bueno Y Y luego quedárselo Entonces O usar algunos Que tienen Entonces también Intento Que no sea todo Siempre vestido 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 ¿Vale? Repito Muchas de las cosas Que veis en mis fotos Que se repiten bastante No es tanto Porque yo quiero Que siempre sea así Sino porque Es que es Es el efecto Atracción O sea Las mamás Quieren lo que ven Si yo empiezo Colgando fotos Con vestidos Las mamás Van a querer Fotos con vestidos Si yo Introduzco Un elemento Diferente Pues me ven Las mamás Que quieren Ese elemento Diferente Entonces Cuando yo empecé Hacer fotos En invierno Que antes Me lo habéis preguntado Si hago fotos Exterior Que todas las mamás Las mamás Venían en invierno Y se querían hacer fotos Con los vestidos De tirantes Con un frío Que te cagas ¿Vale? Que yo decía Yo ni loca Pero bueno O sea Yo allí Con el abrigo Con tal Y la mamá En tirantes Y digo Yo no sé Como pueden Supongo Que con las hormonas Del embarazo Y tal Tienen calor Y eso juega A nuestro favor Pero 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 bueno Ellas lo querían así Y tal Hasta que Pues me vino un día Una mamá Que me dijo Yo paso de pasar frío Y yo le dije Vale Pues si no quieres pasar frío Mi sugerencia es Que juegues con jerseys Que también son bonitos El rollo este De moda Otoño-invierno Pues es súper bonito ¿Vale? Y entonces Incorporarlo también En En la sesión Y Y darle juego Entonces me vino Una mamá Que lo tenía muy claro Que os la voy a enseñar Que quería llevar Jerseys Y no quería pasar frío Ya cuando la encuentro Os la enseño Es que es la última A ver Esperad Perdón ¿Eh? Bueno La cuestión es que Me venía esta mamá ¿Vale? Ahí me viene esta mamá Que llevo jersey Y desde que colgué Esa foto Aquí está Ahora me vienen Un montón de clientas Que quieren fotos Con jerseys ¿Vale? Que es esta A mí me encanta Sinceramente Me gusta mucho El rollo jersey Y grueso Me gusta mucho El incorporar Abrigos Me gusta mucho Esta estética De otoño Y creo que las mamás También Lo disfrutan más Porque no están pasando frío Así que Es el efecto llamada Esta última sesión Que colgué Que os la voy a enseñar Que es la sesión De mi hermano Como estaba haciendo Unos días de calor En Barcelona Miramos looks Para mi cuñada Que no eran de invierno Para nada O sea Yo le busqué looks Primaverales Porque en Barcelona Estaba haciendo Pues 18 grados O así Y nos fuimos A la montaña Un frío Es que no os lo podéis Ni imaginar Yo estaba Con el abrigo Que yo tengo Para ir al polo norte Lo llevaba puesto Y me estaba congelando ¿Vale? Pues mi hermano Y mi cuñada Estaban así Que bueno Al menos llevaba Pantalón largo O sea Eso ya es mucho Entonces lo que os quiero enseñar Es que para mi cuñada Le busqué yo los looks Uy perdón Esto no es la entrada del blog Para mi cuñada Le busqué yo los looks Porque me apetecía Un poco Cambiar Y como veis aquí Busqué este peto Que este peto es de Zara Por si os gusta Y le puse así como Este conjuntito Que me parece original Me parece diferente También un poco Con la idea De que hago El efecto llamada ¿Vale? Es decir Que las siguientes mamás Que me vengan Ya no solo piensen En que van a llevar vestidos Sino que piensen también En que pueden llevar Pues una camisa holgada Así con unos leggings Que pueden llevar ¿Ves? Esto era una camisa holgada Con unos leggings Sin más ¿Vale? Este siquiera un vestido Este también es de Zara Este es un vestido Vestido más del estilo Que uso normalmente Y al final Volví a repetir el peto Porque me encantaba Ya está ¿Vale? Pues Esther, el mono y la blusa Son de Zara Entonces fui a Zara Y de una vuelta Dije esto, esto, esto Y esto Fuera ¿Cómo elijo las localizaciones? Bueno Para mí eso es todo un tema ¿Vale? Porque hay distintas Formas De De enfocarlo Aquí en Cataluña Tenemos localizaciones preciosas Lo que pasa Que por ejemplo Estas fotos que hice Con mi hermano Las hicimos en la montaña Y fue un lugar Que para acceder Yo no iría Para hacer una sesión A mis clientes Porque nos subimos A su 4x4 Y estuvimos ahí En carreteras de curvas Que casi salimos todos Vomitando ¿Vale? Y cuando llegamos arriba Después de no sé Dos horas De curvas Tuvimos unas fotos preciosas Tuvimos unas fotos preciosas Gracias Esther Tuvimos unas fotos preciosas ¿Vale? Pero madre mía Para llegar ahí Entonces yo pensaba Si tengo que hacer esto Con cada cliente Me muero Así que no lo voy a hacer Entonces es una pena Porque hay sitios Que realmente son muy bonitos Y son sesiones Que para mí Van a pasar De vez en cuando Si alguien me lo pide Porque realmente le encanta Se lo voy a presupuestar De manera personalizada Pero no lo voy a tener De base Porque es muy complicado ¿Vale? Como hago muchas sesiones De embarazo No puedo estar pensando En una localización Diferente para cada sesión Porque me vuelvo loca Entonces yo Una cosa que he descubierto Después de probar Muchas sesiones Muchas localizaciones Perdón Es que no es tan importante El lugar en sí Sino que lo importante Es la luz que tienes En ese sitio ¿Vale? Hay sitios Que esto Anotad Que es muy importante Hay sitios En naturaleza Que aparentemente Son preciosos Pero que están metidos En un valle O están metidos Que tienen una montaña Al lado Que tal Que van a hacer Que no puedas disfrutar De la puesta del sol Entonces esto Olvidarlo Todo lo que es En localizaciones Altas Que puedas tener La puesta del sol Que puedas ver el sol Hasta el último Último momento Son mucho mejores ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Creo que Todo lo que quería decir Ya lo he dicho Así que ahora sí Preguntas Y respuestas No sé Si os queda algo Por preguntar Si hay algo Que no he dicho Alguna duda Antes había muchas preguntas Y no las podía responder Todas Y ahora no hay ninguna De verdad Bueno No pasa nada Si no tenéis más preguntas No hay más preguntas Ah vale Presets Bueno A la hora de editar Edición Es verdad No he mencionado Nada de edición Yo He probado Chicos Presets A punta pala Los he probado Todos O sea Yo era Preset que salía Preset que me compraba ¿Vale? Porque además Yo tengo Una tendencia natural Al aburrimiento Es decir Que me aburro De las cosas Con facilidad Entonces Me aburro De mis propias fotos Con facilidad Entonces He probado todo Si cuando me aburro De una edición Salta otra Sé que no está bien Hacerlo Porque tienes que ser Constante ¿Vale? Si os voy a enseñar Una foto original Y un editado Venga Chan 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 Entonces he probado De todo Y al final Pues Generé mis propios Presets Uy ¿Cómo sé? ¿Qué he hecho yo aquí? Vale Generé mis propios Presets Que son los que ahora utilizo Pero es que no os voy a decir Unos Presets en concreto Realmente hay millones Y todos son buenos Lo importante es que sepáis Adaptarlos a vuestras fotos ¿Vale? ¿Me ha pasado que alguna vez A alguna clienta No le gusten las fotos? La verdad es que no Uy Perdón Es que se me van muy rápido Las preguntas La mejor foto ¿Os enseño esta foto de atrás? Sí Esto está en mi blog Tengo toda esta sesión entera ¿Eh? Vestuario para los chicos Es verdad Importante Les digo que lleven Dos Cambios de ropa Como mínimo Si quieren tres Pues tres Y que los colores Vayan acorde Con la pareja ¿Vale? Otra cosa muy importante Por favor Eliminad Esto de vuestras fotos Ahora Y hasta siempre Sobre todo en familias Cuando es un embarazo No se hace tanto Pero en familias Hay mucho la tendencia De hacer vestir A todos los miembros Igual ¿Vale? Yo que sé Camiseta blanca Y vaqueros No 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 lo hagáis No A ver Haced lo que queráis ¿Vale? Pero quiero decir Si lo que buscáis Es naturalidad No lo hagáis Porque no es natural Tú no vas por la calle Con toda tu familia Vestida igual Es raro Entonces La foto No es natural Es rara ¿Vale? Quiero decir Es rara Entendedme No O sea Lo que quiero decir Es que si lo que buscáis Es la naturalidad Tenéis que Fingir Esa naturalidad ¿Vale? Que sean cosas Que haríais En la vida real Y en la vida real Tú te vestirías Con un vestido De un color Y tu marido Con un vestido De otro color Y tu hijo También diferente Y esas cosas Hay que analizar Un poco Cuál es la realidad Y intentar aplicarla A las fotos ¿Vale? Vale Muy bien A tus clientes Se lo quitas de la cabeza Muy rápido Vale Bien Edición Aquí tengo Esta foto ya está editada La voy a restaurar Vale Bueno Es que Lo único que os voy a decir Le voy a aplicar El preset Que suelo utilizar ¿Vale? Que es uno que me he creado yo Ahora me oscurece un poco La foto Vale Lo que para mí Es muy importante Que voy ajustando Así la La luz Como me gusta Que voy tocando En estos deslizadores Sobre todo El deslizador De sombras Y de contraste ¿Vale? Voy quitando sombras Y voy añadiendo Un poco de contraste Y así Me da un poco más El look que me gusta Como Contrastado Pero no tan ensombrecido ¿Vale? Cuando no quiero iluminar Toda la foto Eso Voy subiendo las sombras O voy subiendo los negros Pierdo un poco de contraste Le doy un poco más Y voy haciendo así Esto es algo Que voy tocando Casi siempre En todas mis fotos Otra cosa Que os voy a decir Que esto me parece Bastante útil Sobre todo Para cuando hay tonos Verdes De estos molestos Yo les tengo que decir Que a mí los verdes Me gustan O sea Que a veces Sí que son molestos Pero mucha gente Le molestan Y hay pues Gente que los desatura Para que no tengan Un tono tan Uy se ha desenfocado ¿Verdad? Para que no tengan Un tono tan fuerte Los desatura Y desatura los amarillos Que le dan un poco Esta estética así Como más grisácea Es una opción Es una manera de hacerlo Yo los dejo tal cual están O sea tal cual están Perdón Tal cual están no Pero los dejo Que se vean verdes Pero si queréis quitar Si queréis quitar El verde intenso Yo lo que hago es Darles más calidez ¿Vale? Entonces juego Con el deslizador Este del tono Sobre el verde Y le doy más calidez Al verde Para que se vea Como una foto Como con tonos Más dorados ¿Vale? Que ya no es Con el verde ese intenso ¿Vale? No sé Así más truquitos de edición Suelo mover la línea De curvas Esta suele ser La línea de curvas Base Con la que trabajo Y aquí sí que Le voy dando pues Igual Voy oscureciendo Un poco por aquí Voy tocando un poco Eso en función De la foto Sí Esto se quedará guardado La verdad es que A nivel de edición Al final es Tocar Si no Compráis precepts Que no tenéis por qué hacerlo Es tocar Los deslizadores De color Para darle Para darle a la foto El tono que te gusta Y mover la capa de curvas Para mí eso es lo más importante ¿Vale? Seguimos con las preguntas Vamos a hacer unos Diez minutitos más Y cierro ¿Vale? Días de lluvia Días de lluvia Si está lloviendo En el momento de la foto Cancelo Si no, no Porque a veces Voy justo antes de la lluvia Y me quedan unas fotos muy guays O a veces voy después Y también Sí ¿Cómo gestiono el qué? Ah ¿Cómo entrego el trabajo? Entrego 20 fotos digitales Punto Si alguien quiere más fotos Les enseño una galería Se pueden quedar La galería entera Les suelo enseñar Unas 50 fotos Se las pueden quedar todas Cuando las enseño Están editadas Y pueden añadir Productos impresos ¿Vale? Pueden añadir álbumes Etcétera No, no levanto el ISO El ISO está casi siempre Entre 100 y 200 Entrego 20 digitales Si tiene acné Muchas estrías Si es algo muy visible Sí Si no, no ¿Cuánto dura la sesión? Una hora 45 minutos una hora Desde que nos saludamos Hasta que se van Una hora El estudio lo tengo en casa Sí Si los recomiendo Para mí es súper práctico Tiene sus pros y sus contras Pero es súper práctico Look del papá Un poco lo que decía antes Que los colores vayan acorde con la mamá Que sea una gama de colores Que coordine Y cosas muy neutras Camisa Polos Camisetas Si quieren ir más formales Que también es bienvenido Pues pueden llevar camisa americana O alguien quiere ir más informal Con jersey y tal Pues también Precio 270 Las 20 fotos digitales ¿Vale? 20 fotos digitales 270 euros Si quieren añadir fotos extra Tiene un precio extra ¿Cuántas sesiones suelo tener por semana? A ver Depende Tengo semanas Que tengo sesiones casi cada día Y tengo semanas Que no tengo casi ninguna sesión Si me molesta que el vestido esté tan arrugado Sí Es una buena pregunta Mis vestidos siempre los plancho En esta ocasión La mamá se le arrugó sin querer en el coche Y justo se ha enseñado esta foto Normalmente No están nunca arrugados ¿Vale? Ahí está respondiendo Vale ¿Cuántas sesiones a la semana? El tema es para que sepáis Yo hago muchas cosas Yo no solo hago fotografía Yo ahora mismo también estoy estudiando cine Estoy colaborando con otra persona Que nos dedicamos un poco al tema de fotografía de branding Yo que sé Hago turnos en el restaurante de mi hermano ¿Vale? A veces como camarera Porque me divierte Porque así lo ayudo Hago mil cosas Entonces Que yo haga tantas fotos a la semana Hay tantas sesiones a la semana Igual no es una referencia para vosotros ¿Vale? A mí me gusta la variedad Así que hago mil cosas a la vez ¿Precio por foto extra? Precio por foto extra son 10 euros Luego yo tengo un combinado En que si se llevan un producto impreso A partir de 180 euros Les incluyo el resto de fotos de la galería ¿Vale? Mejor mes de embarazo Entre las 29 y las 35 semanas Depende de la mamá ¿Con cuánto tiempo entrego el trabajo? Al cabo de dos semanas entrego las fotos Entrego en JPG en alta resolución Si saco tiempo para editar Las de newborn La verdad es que las he tenido He tenido una chica editándome las fotos de newborn Que entrego a mis padres Las de embarazo sí Las edito yo porque me gusta O sea no es Las de newborn sí que es más siempre lo mismo Las de embarazo depende Pues depende de la mamá Depende de cómo era ese día Entonces prefiero hacerlo yo Eligen las fotos en mi estudio ¿Vale? ¿Cómo me di a conocer? Un poco como todos Pues a través de las redes sociales Haciendo sesiones gratis al principio He leído por ahí si he tenido problemas con algún cliente Si lo volvéis a preguntar porque no lo he leído Yo elijo las 50 fotos de todas las que disparo Disparo igual Yo disparo un montón Disparo demasiado No sigáis mi ejemplo Disparo unas 500 fotos por lo menos ¿Vale? Y elijo las 50 o 60 que muestro al cliente ¿Vale? ¿Entrego algún físico solo si lo compran? Para que entiendan el estilo Les muestro mis fotos No les explico mucho Les muestro mis fotos Igual discuto con ellas por Whatsapp Si han visto algo en una tienda Me quieren mandar la foto Y así lo hablo Y tienen todo este apoyo detrás ¿Vale? Para mí es muy importante El que sientan que tú eres cercana Que te pueden tratar como una amiga Hasta cierto punto obviamente Pero que pueden escribirme por Whatsapp Y mandarme una foto de Oye, esto me queda bien Y yo les voy a contestar Como una amiga Oye, mira, esto pues igual Te quedaría mejor No sé cómo No sé qué ¿Vale? Que si me cuesta que me den permiso Mucha gente no quiere que las publique Así que muchas de mis sesiones no las veis Pero muchas otras sí Entonces igual os voy a decir Que el 30% de las sesiones que hago No las veis Tengo estudio en casa Si lo recomiendo Yo nunca he tenido estudio fuera de casa Para mí es muy práctico Para mí está bien así A veces me estaría bien Tener un espacio fuera Solo de trabajo Para no mezclar Pero como yo no tengo niños Que eso suele ser el problema Para la gente que tiene niños Pues a mí me funciona Les hago firmar contratos Sí, muy importante Contrato para el tema De que bueno Pues que sepan lo que pueden Y lo que no pueden hacer Con estas fotos No pueden alterarlas No pueden editarlas Etcétera, etcétera Entonces si les hago firmar ¿Las edito antes de que las vean? Sí, nunca enseño Rouse Nunca ¿Vale? Hago fotos en casa de los clientes También Entonces esto no lo he hablado Son fotografía lifestyle En interior Dentro de la casa Usando un espacio interior Y al final es aplicar Lo mismo que os he estado explicando Pero en otro espacio Que es un espacio interior ¿Vale? Para... Os voy a dar muy rápidamente Unos cuantos tips de iluminación En una casa por ejemplo Importante que tengan cortinas blancas Si no tienen Lleva tú unas cortinas Y le pones unas pinzas A las ventanas que quieras usar ¿Vale? Siempre voy usando Voy cambiando las cortinas Si ellos no tienen Entonces Los pongo al lado Cerca de una ventana Si no tienen Nada cerca de la ventana Que me guste Pues muevo los muebles O muevo el sofá O muevo una silla Un sillón O los pongo de pies Yo les muevo la casa Por arriba y por abajo ¿Vale? Y ya está Y disparos Unos 500 disparos Fotos a domicilio Solo si son de embarazo lifestyle No, no me voy a pasarle la hora En... Cuatro minutos cierro ¿Alguna pregunta más? Bueno, si os queda alguna pregunta Mándame un privado No pasa nada Bueno, espero que os haya servido ¿Vale? Fotos en papel Bueno, si me compran un álbum Les entrego el resto De la galería digital Voy siempre sola A las sesiones A veces se me han ofrecido Estudiantes de fotografía De venir conmigo Pero es que realmente No necesito ayuda Porque no llevo más Que mi cámara y yo Ya está Y la escalera Enfoco en automático Sí Pero yo lo que hago Es reenfocar Las mamás en el exterior Se cambian en el exterior Se cambian La gran mayoría No tienen problemas Yo les digo Que si no quieren Cambiarse allí mismo Porque yo suelo ir a sitios Donde no hay mucha gente Entonces les digo Que si quieren Se cambian dentro del coche Pero por lo general Como no hay nadie Se cambian allí mismo Una cosa que os voy a decir Esto es una mierda Pero es así Los fotógrafos buscamos Espacios, sitios Donde no haya mucha gente Espacios solitarios Tranquilos Tal Pensad Que esto es una pena Pero es así Que no somos los únicos Hay gente Que hace cosas raras Que también Cosas raras Perdón No voy a juzgar Hace cosas Punto Lo que quiera Pero que igual No quieres encontrarte Cuando estás haciendo Una sesión Y eso me ha pasado Y conozco compañeras Que les ha pasado Entonces que tú vas A un sitio apartado Y hay un coche Y no sé Estás haciendo lo que sea O viene un grupo De adolescentes Que vienen a fumar porros O lo que sea Es una pena Pero es que No sé cómo contrarrestarlo Cuando hay un lugar apartado La gente va a buscarlo Al menos aquí En la zona de Barcelona Porque claro Como intentamos huir De la ciudad Y tampoco es que estemos No sé En medio de Suiza Que hay mucho espacio natural O mucho espacio vacío Pues nos cuesta Un poco encontrar Espacios solitarios Y vamos todos buscándolos Cada uno por sus razones Así que a veces Te encuentras cosas Que no quieres encontrarte Y es muy incómodo Y vas con la pareja Intentas pues Hacer bromas Porque es la única manera De mitigar La situación extraña ¿Vale? Pero Es lo que hay Yo les digo Mira chicos Vamos a pasar Si queréis Nos movemos para otro lado Intentamos no coincidir No me ha pasado muchas veces Pero me ha pasado alguna vez Y conozco compañeras Que les ha pasado Y ya está ¿Vale? Bueno Muchas gracias Por escucharme Espero Que os haya servido Yo siempre digo Que para mí Lo más importante Es que lo que yo digo Sea útil Sí He hecho sesiones En ciudad Sí En Barcelona Que está muy de moda Vale chicos Mi Instagram es Os lo voy a escribir Bueno no No os lo voy a escribir Por aquí Lo puedo comentar yo Sí mira Lo puedo comentar yo Os lo escribo Por aquí En un comentario Uy no Y así me seguís Me tendría que salir Como sugerencia Es que es muy largo Y ya Pum Ya me podéis seguir Vale Pues muchas gracias Por escucharme Y nada Pues cualquier cosa Me decís Me seguís Me preguntáis Y espero que os haya servido Que mejoréis vuestras fotos Y que apliquéis Todo lo que hayáis aprendido Y seguimos en contacto ¿Vale? Muchas gracias Adiós Adiós